Bueno, pues nada, agradecer a los medios que nos acompañéis en esta visita que estamos haciendo a esta base de Villaralbo. Es una base compleja que alberga varias unidades de la Junta de Castilla y León, de la Consejería en concreto. Por un lado la base del helicóptero, que está a nuestra derecha. Luego está también el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Selvestres, que está a la parte derecha del fondo. Y luego lo que vamos a ver más específico, que es la nueva instalación sede de la dotación de las autobombas y concretamente de la autobomba que está en esta base. A ver, esto que vamos a ver forma parte del acuerdo que alcanzamos con el diálogo social en el 27 de septiembre del año 2022, a consecuencia de todos los incendios catastróficos que sufrimos en Castilla y León y en España y en Europa, y donde se dio un salto de actuación, una acción-reacción absolutamente necesaria. Y donde se acordaron con los sindicatos, comisiones soberanas, UGT y con la patronal COE, la Junta, unas importantes reformas del operativo de prevención y extinción de incendios forestales. Hablamos de reformas normativas, reformas en la estructura de personal, reformas en el tiempo de trabajo del personal, tanto propio, tanto laboral, que pasó de dejar de ser discontinuo o ser continuo, también de las cuadrillas que contratamos, infraestructuras, bases aéreas, medios materiales, medios rodantes, de todo eso se hizo un acuerdo, un acuerdo importante que conllevó una aplicación en los años 23, 24 y 25. Estamos a mitad prácticamente de aplicación de este acuerdo, donde hemos alcanzado, hemos hecho hace escasas semanas, una comisión de seguimiento del diálogo social para analizar el estado de cumplimiento de ese acuerdo, una comisión que resultó satisfactoria, hay algunos aspectos que están más atrasados, como es algún aspecto normativo, por la propia dinámica de la tramitación administrativa, que es compleja, y que no depende solo de la Junta de Castilla y León, sino trámites de otras administraciones, y en general la conclusión del diálogo social es que el cumplimiento es óptimo. Incluso hay aspectos de inversión que estamos por encima de los acuerdos y por tanto avanzando más allá del tiempo en el que tenía que haberse hecho esa inversión. Dentro de ese acuerdo, en el punto 6, hay un apartado que es la mejora de determinadas infraestructuras terrestres, y dentro de ellas estaba un déficit que teníamos, y es el lugar donde las autobombas, la Junta de Castilla tiene 94 vehículos grandes, autobombas, motobombas, que llevan el agua, y que tiene una dotación de un conductor y un peón especialista que va ayudando al despliegue de mangueras, etc. Estas dotaciones estaban estacionadas en sitios inadecuados, y están todavía, muchas de ellas, en sitios inadecuados, y se ha cometido un compromiso de adecuación y de inversión. En ese compromiso hemos fijado un modelo, un modelo de instalación, a través de la empresa pública de la Consejería Sumacir, que está aquí también presente, representantes de dicha empresa pública, donde hemos elaborado un sistema modular que vamos a replicar en este plan de mejora de las instalaciones de la dotación de autobombas del personal y también de estacionamiento de las autobombas. Es un sistema que ahora vamos a ver, modular, repito, que permite su ampliación, y permite de forma fácil adaptarlo al lugar donde se establezca, sobre la base de un módulo unitario e igual para todas las instalaciones. Lo vamos a ver ahora, permite estacionar una, dos, tres autobombas, y después hay una parte para el personal que tiene zonas de descanso, tiene cocina, comedor, tiene duchas, tiene baños, tiene almacén, y tiene, por lo tanto, todas las infraestructuras necesarias para que esa dotación del personal público laboral de la Junta de Castilla y León, que ya no es fijo o discontinuo, ya es continuo, fijo, todo el año, pues pueda tener unas instalaciones dignas como corresponde. A esto hemos dedicado a las once que hemos hecho, entre ellas esta de Villaralbo, una inversión de 4,2 millones de euros, están desplegadas por todas las provincias de la comunidad, y seguiremos con otras seis en este año 24 y terminará, pues entre el año 24 y principios del 25, y seguiremos en el año 25 con nuevos objetivos. La inversión que vamos a hacer a esos 4,2 millones que ya hemos invertido, vamos a invertir, estamos terminando de invertir otros 4,3 en esas instalaciones y en otras mejoras de instalaciones terrestres del operativo, y ya para el año 24 tenemos otra previsión de otros 5 millones, por lo tanto, 4,2, 4,3 más 5, que hacen esos 11,5 millones que tenemos ahora mismo en juego, que va a permitir financiar esas seis nuevas bases como esta, que vamos a ver ahora instalaciones de las dotaciones de autobomba en otros puntos de la comunidad, y donde también vamos a mejorar las bases aéreas de Barco de Ávila, de Rosines con la ampliación de la pista, también Cueto, también Villas de Ciervos, y terminar la base de Otérico, una base de Otérico en León importante de helicópteros que terminaremos en el año 25, más el arreglo de las torres de vigilancia, que hemos hecho ya en algunas y vamos a seguir haciendo, y eso completado con otras actuaciones que he ido presentando este verano, como son la dotación de cámaras de vigilancia y de detección de incendios y de seguimiento de incendios que estamos instalando en toda la comunidad y que precisamente Zamora las tiene instaladas desde hace ya varios años y que estamos llevando a toda la comunidad con una inversión de más de 11 millones de euros. Por lo tanto, esta es una parte determinada de un pacto por la mejora del operativo muy importante que va a dar lugar y que está dando lugar a un cambio radical y sustancial de la operatividad y las capacidades de este operativo para prepararnos ante esos incendios que este año no han sido así, el año pasado tampoco, pero pueden surgir en cualquier momento esos incendios catastróficos de sexta generación para la que es necesario tener unas capacidades especiales, a pesar de las cuales muchas veces quedan fuera de la capacidad de extinción, pero sí que hay que tener ese reforzo que es lo que estamos haciendo. Quiero agradecer, aprovechar para agradecer al personal que he saludado, a todo el personal que está aquí, aquí hablamos de piloto de helicóptero, dotación de helicóptero, de los miembros de las cuadrillas que trabajan en la extinción y también la prevención de invierno, que realiza un trabajo extraordinario. Llevamos un año en el que los daños por incendios están contenidos, estamos dando unos resultados similares al año pasado, donde hablamos de resultados en los que los incendios son un 40% menos que la media de los 10 años, el daño al arbolado, que es el daño más grave, pues estamos en cerca de un 90% menos de daño que la media de los 10 años, por lo tanto, unos resultados satisfactorios, no es satisfactorio cuando hay daño, pero sí cuando el daño es limitado. Queda todavía septiembre, queda octubre, y por lo tanto, sigue manteniéndose la apelación que hago a la responsabilidad en el uso del territorio. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y sí pedir la colaboración. Hemos tenido, y la Guardia Civil, a la que ha hecho también mucho su papel en la investigación de los incendios, que hacen junto con nuestro personal público, la Guardia Civil, de cara a las posibles responsabilidades penales, que ha habido detenciones de personas imputándoseles la autoría de los incendios. Es muy importante la colaboración ciudadana para evitar que ese porcentaje tan alto de incendios en los que está la mano humana, estamos hablando del 92% de los incendios, pueda erradicarse, y para ello pedimos siempre la colaboración de la ciudadanía. Y agradecer también a los medios que seáis aquí, porque hacéis una labor extraordinaria que se pone de manifiesto, especialmente cuando hay incendios problemáticos y situaciones de proceso civil complejas, donde formáis parte de ese operativo público en el que los medios de comunicación hacéis una labor extraordinaria a favor de la seguridad de las personas.